Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. ¿Quieres saber lo que contiene esta caja que me ha enviado Craft Box? Pues quédate a ver el vídeo. Esta es la Craft Box. Es una caja de suscripción mensual que contiene materiales para manualidades y scrapbooking. Os dejaré abajo en la cajita de información del vídeo el enlace a su página por si queréis suscribiros. Todos los meses viene con una temática diferente y elementos exclusivos diseñados para la Craft Box del mes. Esta es la caja del pasado mes de agosto. Como veis la temática dragones y hadas. Y como habéis visto todos los detalles súper bien cuidados y el packaging espectacular. Y vamos a ver el contenido de la caja. Por cierto que el trabajo que voy a hacer va a ser decorar esta caja con los elementos que vienen en la Craft Box. Así que próximamente tendréis a vuestra disposición el vídeo de cómo he decorado la caja. Como podéis ver todos los detalles súper cuidados. Aquí tenemos un pack de flores de papel con unos colores muy brillantes, muy bonitos y además unas flores muy realistas. Este pack contiene dos botellitas de cristal que bueno para meter a valorios o cualquier tipo de adorno y decorar los trabajos. También incluye este bote de bolitas metálicas súper pequeñitas que supongo que serán para meterlas en el botecito de cristal. Si os fijáis en el packaging todos son iguales porque están diseñados para la caja de dragones y hadas del mes de agosto. Estos son dos cabuchones de cristal de ojos de dragón. Esto es un conjunto de cuatro dragones de metal, tres pequeños y uno grande. Esto es una silueta de madera con forma de dragón. Y como la temática también incluye a las sirenas, aquí tenemos estas bonitas colas de sirenas súper brillantes. Esto es un collar de dragón con una espada que brilla en la oscuridad. Esto es un esténcil que simula la escama de un dragón. La caja también incluye un pack de sellos con motivos de dragón. También pone una nota diciendo que los próximos sellos serán más grandes, porque la verdad es que estos son un poco pequeños. Estos son cuatro lágrimas de cristal con brillantinas de diferentes colores por dentro. Una silueta de madera con las palabras In My Dreams. Otro pack de cabuchones de cristal de diferentes tamaños, también simulando ojos de dragón. También venía incluido un trocito de tela brocada de 25 x 40 cm. Y de los paquetitos que tenía la caja, he dejado el que más me gusta para el final. Esto es un ojo de dragón de resina. Dentro de la caja venían estas tres tarjetas tan bonitas que puedes aprovechar para hacer algún proyecto. En esta primera te dice el contenido de la caja. En esta otra te explican la temática del mes. Te dice dónde mandar tus comentarios y el grupo de Facebook donde puedes publicar los trabajos que hayas hecho con la caja. Cada caja tiene un reto diferente en el mes en Facebook y creo que tiene un premio también al mejor trabajo que se haga con ella. Esto es un pequeño paquete de papeles que viene en la caja de 15 x 15 con la temática del mes. Y esta es la colección de Dreamer de papeles de 15 x 15 también, pero no están incluidos en la caja, pero sí que los puede comprar aparte. ¡Gracias! 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 Y con algunos de los materiales que había en la caja he realizado este trabajo. He decorado lo que es la propia caja con la temática del mes. Próximamente tendrás a tu disposición el tutorial para ver cómo lo he hecho paso a paso y así podrás hacer tú también la tuya. Espero que te haya gustado este vídeo y todas las cositas que incluía en la Crapbox. Te dejaré toda la información sobre su web abajo en la cajita de información del vídeo. Y te recuerdo que próximamente tendrás a tu disposición el tutorial de cómo he hecho esta caja con los materiales que me ha proporcionado Crapbox. Y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!